Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Quiero iniciar esta primera edición del 2019 saludando a un amigo de Twitter que me hizo el mes de diciembre. Alonso envió un mensaje diciendo, son ideas mías o al igual que Einstein, todos tus sacos y corbatas son del mismo color. Sos muy observador Alonso, pero en realidad usaba el mismo saco y la misma corbata cada vez que grababa este segmento, pero eso se acabó. Porque me los robaron. Me robaron la madrugada del 13 de diciembre, cuando una turba policial allanó ilegalmente las oficinas de Confidencial y esta semana. Y no solo se llevaron mi saco, también se llevaron computadoras, monitores, discos duros externos, editoras de video, papeles de contabilidad, pocillos de café, un muñequito de Minion y muchas cosas más. Y no contentos con eso, al día siguiente se robaron el edificio entero. Lo único que me consuela de todo esto es que en esta Navidad, un paramilitar tuvo su estreno de Nochebuena. Rosario Murillo anunció el inicio de una jornada de bendición en lugares donde hubo conflictividad, haciendo alusión a los puntos de protesta y represión en todo el país. Solo en Managua reportó 224 puntos, donde se ejecutarán actividades de unción y bendición. La compañera quería sumarle algo extra al refrán que dice, mata y va a la vela. Ahora el refrán dirá, mata, va a la vela y unge con aceite la escena del crimen. La Universidad Centroamericana sufrió un recorte presupuestario de más de 67 millones de Córdobas. El gobierno aclaró que el dinero será invertido en enseñarle a Luis Andino, el dirigente de UNAM, cómo funcionan los números y las palabras. Porque después de una década en la UNAM, aún no tiene la menor idea. Yo quiero mostrarle aquí y que se vuelvan los programas de becas, porque es una total falacia lo que han venido diciendo, mentira, como decirlo, que los estudiantes son becados. Sin embargo, un documento mostrado por su persona demuestra lo contrario. Que de los becados completos, porque hablan de becas, programas de becas, becas parciales, becas aranceles, becas completos, 3,383. Becas parciales, 1,367. Otros becados parciales, según CNU, que no entiendo ese término, 3,668. En estas becas, me estás hablando de que hay estudiantes, me estás hablando. O sea, esas becas están siendo financiadas por el 6%. ¿Y qué pasaría con esos estudiantes? No, nunca hemos dicho que vamos a quitar el 6%. Solicitar eliminar de la asignación presupuestaria a la Universidad Centroamericana UCA. No, 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 no. Es que no me estoy contradiciendo en nada. Lo que pasa es que retirar el 6%, deje de entregarle el 6% a las autoridades de la UCA. Un gimnasio de Managua envió un mensaje a sus clientes para persuadirlos de no temer a los policías y paramilitares apostados en la cercanía del local. El correo electrónico dice, Siguiendo esta mentalidad normalizadora, ¿qué hacían las decenas de antimotines que rodearon a la librería Ispamer, donde se realizaría la entrega del Premio Nacional de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro? ¿Será que estaban ahí para que nadie se robara el premio? Estamos anunciando la presentación el lunes 21 en horario de 8 de la noche. Inicia la presentación de otra telenovela muy exitosa, El Nuevo Mundo, que llega desde Taiwán a las 8 de la noche, decíamos en el Canal C. Taiwán aplica la diplomacia de las telenovelas, donando los derechos de transmisión del programa El Nuevo Mundo, para que no solo los conozcan por financiar dictaduras. No cuestiones mi ética, El Nuevo Mundo. Para finalizar, la repartición anual de regalos del gobierno a sus adeptos alcanzó el punto culminante en el estreno de la zarzuela Luisa Fernanda, donde Laureano Ortega interpretó el papel principal. Es una obra más para Nicaragua, posicionándose como el centro de la región en el desarrollo cultural de la música lírica. ¡Qué buen regalo para Laureano! Los empleados públicos y miembros del partido que asistieron a la presentación agradecieron el fondo musical, pero se quedaron esperando la zarzuela de mariscos que creían les había preparado una señora llamada Luisa Fernanda. ¡Lástima que ninguno de los hijos del comandante es cocinero! Buenas noches.